Si tienen algo me avisan, ahí voy a empezar a grabar para las personas que no se van a poder conectar o que están teniendo problemas también de conexión como yo hoy, entonces ya estoy grabando. Bien, entonces, la clase pasada, como les decía, empezamos a hablar sobre el tema de replicación de ADN. De manera general, quiero recordar que entonces esta replicación ocurre en un momento específico de la célula, justo cuando está haciendo la mitosis, ustedes lo tienen clara, justo en la fase S de la interfase, es decir, acuérdense que la interfase arranca G1, S, G2, en la fase S es la fase de síntesis y es donde ocurre este proceso que estamos describiendo hoy, el proceso de replicación de ácidos nucleicos, bueno, que hemos estado describiendo desde las clases anteriores. Básicamente, el proceso de replicación entonces es un proceso semiconservativo, hablamos pues que ahí es semiconservativo porque se mantiene una cadena parental y esa cadena parental es el molde para la cadena hija. Y dijimos entonces que quien hace todo ese proceso de síntesis de esa nueva cadena es una DNA polimerasa, hablamos de la estructura de esa DNA polimerasa, que es una tipo mano, donde pues ahí en la parte de la palma se van a dar las interacciones y todas pues las reacciones para hacer el proceso de síntesis de la nueva cadena, dijimos que un nucleótido se une con el otro a partir de un enlace fosfodiéster, hablamos del ataque nucleofílico que ocurría allí y pues las necesidades que tenía la polimerasa para ir haciendo ese alargamiento de esa cadena, ahí debíamos tener en cuenta que se necesita una cadena sencilla, una cadena doble, esa cadena doble va a proporcionar el hidroxilo en el carbono 3' para que la polimerasa pueda extender y también dijimos que el magnesio es importante sobre todo para hacer el ataque nucleofílico, entonces la polimerasa usa el magnesio para poder hacer ese ataque nucleofílico del que hemos venido hablando. Adicionalmente, pues luego hablamos sobre cómo era todo ese proceso, es decir, cómo se iniciaba el proceso y cómo era ya la elongación o pues digamos ya el proceso de replicación como tal. Ahí estuvimos hablando sobre el proceso primero de inicio, que es el reconocimiento de los orígenes de replicación y recordemos ahí que allí había un reconocimiento de unas moléculas que reconocían pues el origen y a partir de ahí llegaba cuál molécula, cuál molécula llegaba una vez el origen estaba abierto o estaba reconocido. Muchachos, ¿me están escuchando o es? Hola. Sí, profesor. Ah, listo, listo. Entonces, ¿qué molécula era? Listo, ahí me están escuchando. ¿Qué molécula llegaba primero, muchachos? Vamos a ir haciendo el recorderis como para no estar en el aire. Sí, revisen apuntes. Después de poner el primer, el cebador. Antes de eso, ¿qué pasaba? Ah, la helicasa. La helicasa. Súper, súper. Muy bien, entonces primero se reconocían los orígenes de replicación, luego llegaba la helicasa, la helicasa llegaba con su cargador y después llegaba ¿quién? La primasa. La primasa. La primasa, muy bien. Bien, llegaba la primasa y después de la primasa llegaba la DNA polimerasa. La DNA polimerasa. Ya llegaba la DNA polimerasa. Entonces, aquí es recordar ¿qué hacía la helicasa? Abrir las dos hebras de ADN, separar, romper los puentes de hidrógeno que unían las dos hebras. Eso, romper puentes de hidrógeno. Entonces, ya prácticamente es la que está formando la horquilla de replicación, ¿no? Y la primasa, ¿qué hacía? Sintetiza el primer. Sintetiza el cebador. Exactamente. Entonces, sintetiza primers. Espérate que yo no estoy tomando aquí notas de participación y necesito tomarla. Entonces, de mi momentico me voy a anotar por aquí. Su asa. Silvio, ¿cuál es tu apellido? Silvio, ¿quién más me ha estado hablando por acá? Estefanía. Bien, aquí voy anotando. Listo, entonces, luego llegaba entonces la primasa, ponía a María Isabel, dale, cuéntanos. Tengo una pregunta. De una. Lo de las proteínas de unión a cadena sencilla, ¿en qué momento llegan? Ah, perfecto, muy bien, buena pregunta. Entonces, las proteínas de unión van a llegar en el momento en que la, fíjate aquí, en este punto la polimerasa abrió, la delicasa tiene abiertas las dos cadenas, la polimerasa está empezando a sintetizar por la continua. Pero fíjate que en este punto, pues la continua no necesita esas proteínas de unión a una sola cadena. La que lo necesita es la otra cadena, la cadena rezagada. ¿Por qué? Porque es que, fíjate, y aquí es donde conectamos lo que vamos a ver en esta clase. Es que la cadena rezagada, fíjate que ella se abre un montón, ¿sí? Sí, luego viene acá y da un giro para luego empezar a sintetizar por pedacitos la cadena, ¿sí se fijan? Entonces, ahí es donde tiene que llegar la proteína de unión a una sola cadena, porque tiene que llegar a unirse a esta cadena para poder estabilizar esta parte, para que aquí no se forme como una estructura secundaria, ¿sí lo ven? Entonces, es solo en esta parte donde llegan las proteínas de unión a una sola cadena de ADN. ¿Sí es claro? Sí, por suerte. Listo. Entonces, en este caso, lo que vemos aquí es una horquilla de replicación, o sea, es un ablenzimo, un replisoma, N-coli, pero así mismo va a funcionar también para eucariotas. ¿Qué va a cambiar en eucariotas? El nombre de las moléculas que estamos viendo acá, pero es la misma historia, la dinámica es la misma. Entonces, aquí lo que quiero hacer con ustedes precisamente es entender, es explicarles el porqué y el que entendamos esa lógica de avance de la replicación, donde lo que necesitamos es entender por qué esta molécula de ADN, o sea, la cadena rezagada, tiene que hacer un giro para poder seguir avanzando y por qué entonces es necesario que se peguen las cadenas de una sola a una sola cadena de ADN. Pero, espérenme un momento antes de avanzar ahí, yo quiero dar respuesta a la pregunta que me había hecho Juan Martín, porque la dejé allí sin dar respuesta. Entonces, lo que estaba haciendo era como que nos pusiéramos como un poco a tono, que recordáramos como para no estar como tan fuera de base, ya recordamos y ya voy a ir a esta parte, esta parte es un poco más compleja. Entonces, aquí viene lo que dice Juan Martín, me dice, así como la cadena líder se va replicando en sentido del corte de la helicasa, también hay una helicasa que corta en sentido antiparalelo para el avance de la replicación de la cadena rezagada, y entonces esto se conecta con esta parte. Entonces, lo que pregunta Juan Martín es que si hay una helicasa que rompa puentes de hidrógeno para la cadena continua y para la rezagada. Entonces, no, la respuesta es solamente hay una helicasa que está abriendo el espacio. ¿Por qué no se necesita más? Porque es que cuando ella va abriendo, la continua se va produciendo de una vez. Ahí yo les estoy marcando. Ahí están viendo todo, muchachos. Listo, entonces, esta es la cadena continua, ¿bien? Y esta es la cadena rezagada. Entonces, ustedes están viendo que hay una sola helicasa que está abriendo, pero fíjense que la rezagada se abre mucho más antes de empezar a poner los fragmentos de Okazaki. Entonces, aquí viene el punto importante y yo les voy a pedir aquí mucha atención porque no es tan sencillo de entender, pero tampoco es imposible, ¿listo? Y ustedes entienden si están aquí como pendientes. Entonces, y también les quiero decir, lo voy a repetir cuantas veces sean necesarias para que ustedes entiendan. Entonces, por favor, me van a ir diciendo si avanzo o si no, dependiendo de cómo van entendiendo. La idea es que esto quede claro hoy, ¿listo? Entonces, voy a empezar acá. Voy a poner color azul, ¿no? Porque ahí está el color azul. Voy a poner este color naranja, a ver si se ve. Y voy a agrandar este un poco más. Entonces, vamos a ubicarnos, ¿sí? Tenemos el extremo de la cadena, ¿bien? 5' 3'. Si esto es 5' 3', se supone que la otra es 3', ¿cierto? Y la otra es 5', porque son antiparalenas. Muy bien. Tenemos el origen de replicación hacia este lado. Acá arranca el origen de replicación. Las polimerasas van las dos hacia allá, hacia la misma dirección. No es que una vaya para el otro lado, no. Las dos van para el mismo lado. Esta cadena que está aquí, esta cadena que está acá, es la azul, las azules, son las cadenas modelo, ¿sí? Las paternal, las parentales, las paternal, las parentales. Las parentales son esas cadenas azules. Entonces, si ustedes se fijan, en esta es el extremo 3'. Si la polimerasa viene de acá, hacia acá, entonces esta cadena la va a leer en el sentido 3', 5', y va a sintetizar, ¿cómo? ¿En qué sentido va a sintetizar la polimerasa? 5' 3'. O sea, que es continua, ¿o no? Sí, perfecto. Por eso va a continuo, por eso que les acabo de decir. Esta es la cadena parental, 3', 5', polimerasa llega, lee y se va de choric, derechito, sin problema, ¿listo? Pero si se va a mirar la otra cadena, y aquí me voy a ir, fíjense que voy a dar toda la vuelta a llegar acá, que es el extremo. El extremo es este azul, ¿cierto? Y este es el 5'. Si la polimerasa viene a leer en esta misma dirección que ya habíamos hablado ahora, estamos diciendo que aquí está el ORI, y voy a marcarlo aquí arriba como para que nos ubiquemos mientras vamos haciendo la explicación nuevamente. Entonces, si el ORI está aquí, la polimerasa va para allá, las dos polimerasas van para allá, y este 5', voy a hacer aquí una ilusión de, una ilusión de esta cadena, digamos que esta cadena, ya sabemos que va para acá la cadena, pero voy a hacerlo como si estuviera normalito, la cadena estaría acá, y esto sería 5', ¿sí o no? ¿Me hago entender ahí? Entonces, ¿qué va a pasar? La cadena está aquí, y la polimerasa viene para acá. Si la polimerasa se para aquí, ella va a leer en sentido 5', 3', ¿va a poder leer, va a poder sintetizar en dirección, en la dirección que ella sintetiza? No. No. ¿En qué dirección tendría que sintetizar ahí? O sea, ahí sale viendo... En 3'5'. Y la polimerasa nunca lo hace así, y ya entendimos por qué, porque hay un carbono 3 que tiene un hidroxilo, que hace el enlace posfodiéster con el fosfato, que está en el carbono 5 del otro núcleo tío, ¿sí nos acordamos de eso? Entonces, por esa razón, la polimerasa no se va a ir para acá. Aquí la polimerasa no va a poder leer. ¿Qué le toca a ella? ¿Qué le toca a la célula hacer para que pueda ser leído su ADN? ¿Sí? Hacer toda esta vuelta a canela que tiene que hacer aquí. Darle toda la vuelta al asunto para que la cadena quede en sentido 5', o sea, que lo que se está leyendo aquí es 3', 5', ¿sí? Y ella pueda sintetizar en dirección 5'3. ¿Me sigue? Entonces, como yo sé que es un poquito enredado, entonces me vuelvo a ir. Entonces, ya habíamos dicho acá todo el asunto del origen de replicación, eso ya lo voy a dejar quieto, eso ya quedó claro. Entonces, ya tenemos claro que esta es la continua. Ahora me voy para esta. Si ustedes se fijan aquí, aquí ya está el cebador número 1. ¿Sí? Aquí está el cebador número 1 y aquí está el cebador número 2. ¿Bien? Es decir, ya tenemos dos fragmentos de Okazaki que se están sintetizando. El cebador número 1, este fue el primero que se sintetizó. ¿Cómo fue el proceso? Entonces, vamos a analizarlo con el cebador número 2. O sea, lo mismo que ocurrió aquí con el 1, está ocurriendo con el 2, y esto nos lo está ejemplificando aquí, esta imagen. Entonces, el cebador número 2 tuvo que haber sido sintetizado por acá, por la primaza, porque acuérdense que la primaza va por aquí de la mano con la helicasa y la polimerasa. Entonces, ya se sintetizó. Pero resulta... Ah, vamos a hacerlo con el 3, con el 3 que se acaba de sintetizar acá, aquí, más fácil acá. Tenemos el cebador 3 que se acaba de sintetizar. Entonces, fíjense que aquí está la polimerasa, ya se terminó de producir el primer fragmento de Okazaki, se está terminando de producir el segundo fragmento de Okazaki. ¿Bien? Ahora, vamos a mirar cómo se produce el tercer fragmento de Okazaki. Entonces, aquí acuérdense que la polimerasa tiene una cosa que se llama abrazadera deslizante, ¿se acuerdan? Que es algo que le coge... envuelve o enrolla a la cadena de ADN y permite que la polimerasa vaya avanzando sobre la cadena. Ese fragmento de Okazaki, esa cadena o esa abrazadera deslizante es una abrazadera que también amarra aquí a esta proteína, a esa ADN que se acaba de... que se estaba sintetizando, dime. Una pregunta, ¿esa abrazadera deslizante es lo mismo que el antígeno nuclear de proliferación celular? Creo que sí. Sí, 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 es el PCNA. Ah, listo, gracias. Sí, es el mismo. Listo, entonces, esa misma va a ser lo siguiente. Entonces, ella suelta la cadena de ADN, que es lo que está pasando aquí. Entonces, la abrazadera deslizante soltó la cadena de ADN, pero ya se sintetizó el primer primer, el tercero, perdón. Se sintetizó acá, ya está sintetizado. Se suelta la cadena para que él pueda venirse y hacer esta trayectoria hasta acá. Y se puede ubicar nuevamente aquí. ¿Listo? Entonces, lo que va a pasar ahí es que este que va en 5', 3', pues se ubique de manera adecuada para que la polimerasa lo pueda sintetizar. ¿Sí? Entonces, tiene que quedar el 3', el 3' a este lado y el 5' acá para que la polimerasa empiece a leer y empiece a extender. ¿Sí me siguen? Entonces, aquí, este 3', este descebador número 3, pues lo que hace es llegar hasta este punto, en un momento yo cierro aquí, llegar hasta este punto, si se fijan, da la vuelta y se ubica, él viene, da la vuelta, viene hasta acá, se ubica y empiece a extender. Aquí ya está extendiendo. Entonces, este va a extender hasta que llegue aquí al segundo descebador que se tenía. Vuelve y juega, aquí está el 1, aquí está el 2 y este es el 3. Entonces, este 3 aquí, en esta siguiente imagen, aquí ya se empezó a sintetizar. ¿Pero por qué se sintetizó? Porque este descebador se ubicó aquí, debajo de la polimerasa, se ubicó y si se voltea, va a estar en 3', 5', para que la polimerasa pueda sintetizar en dirección, ¿en qué dirección va a sintetizar ahí? Ahí sería, Epa. Entonces sería, ¿cómo sería ahí? Simplemente lo que hace es voltearla, para poder que se pueda leer de una manera óptima la N polimerasa. Para que ella pueda seguir sintetizando. O sea, ahí ella va a seguir sintetizando en la misma dirección. ¿Sí? Miren lo que está pasando acá. Aquí está en 5', 3', ya está sintetizando en dirección 5', 3', porque logra voltear el cebador. O logra poner el cebador de forma tal que lo pueda leer. ¿Sí? Entonces, en esa cadena resagada se gastarían eternamente cebadores, ¿o qué? Claro, hasta que se terminen. Entonces, fíjense que cada vez que ella va a sintetizar un fragmento, tiene que haber un cebador. ¿Y hasta dónde va el fragmento? Hasta donde está el siguiente cebador. Entonces, aquí, aquí ya acabó de hacer la síntesis. De este, termina hasta este punto. Luego tiene que hacer otro, tiene que hacer otro. Entonces, ¿cuál es la extensión de los fragmentos de Okazaki? La extensión que tenga entre un cebador y el siguiente. O sea, ese es el punto de límite de esos fragmentos de Okazaki. ¿Listo? Entonces, aquí el primer está en el sentido adecuado para, el sentido en el que sintetiza la polimerasa, que es sentido 5'3'. Entonces, en ese sentido, la cadena parental va en sentido 3', 5', para que ellos la puedan leer. ¿Sí es claro ahí? Si no hay claridad de esa parte, pueden decirme algo por acá por los comentarios, por lo menos decirme como vuelve a explicar o no me queda claro. Algo para yo saber si continúo o lo dejo ahí ya. Profe, entonces, por ejemplo, cuando va avanzando la cadena, entonces vuelve a colocar otro cebador ahí mismo en la curva para poder voltearlo, ¿cierto? Sí. O sea, ahí es como más fácil. Pues realmente el cebador, el cebador empieza aquí, ¿sí ves? Lo que pasa es que como la erigaza sigue avanzando. Entonces, al ella avanzar, él ya va dando la vuelta, viene por este lado, viene dando la vuelta. Entonces, ahí es cuando él se voltea. Exactamente, exactamente. Por eso es que se dice que la aplicación es un modelo de trombón y el trombón está sobre todo en esta parte porque ya esto se achica, o sea, queda aquí pegadito y después cuando empieza a sintetizarse va para atrás, ¿sí? Entonces, entra y sale, entra y sale. Eso es lo que hace y por eso es un modelo de trombón. Listo. Vuelvo a explicar, por acá me hicieron una carita triste. ¿Qué parte específicamente explicamos? Desde el principio, ayúdenme con esa parte como para yo irme concentrando en qué parte les voy explicando, muchachos. Listo. Entonces, acá. Vamos al principio en esta parte. Pues, principio, pero acá de la replicación, de esta parte de la replicación, ¿cierto? Bien, entonces, vuelve y juega. Vamos a explicarlo acá. Estamos, cadena parental es la azul y esta es tres primas cinco prima, aquí no hay lío. La polimerasa lee tres prima, cinco prima, sintetiza cinco prima, tres prima. O sea, que aquí vamos en coche, no hay lío. El problema es aquí, porque esta cadena está en cinco prima, tres prima. Por lo tanto, si la polimerasa llega, ella no va a poder sintetizar en la dirección que ella sintetiza, que es cinco prima, tres prima. Y aquí tendría que sintetizar en el contrario. Entonces, a raíz de eso, lo que ocurre es que se tiene que dar un giro. Entonces, se produce el cebador que está acá y si se produce el primer, pues va a ser cinco prima, tres prima. Vuelve y juega. Como la polimerasa va para allá, es que no es que la polimerasa se vaya para el otro lado, porque si va para el otro lado, pues todas serían continuas. Entonces, la polimerasa va para una misma dirección. Si aquí está la polimerasa, de aquí para allá, ella, así como está, no podría sintetizar. Es decir, la polimerasa está acá. Lo que le queda para que ella polimerice es un cinco prima. Acuérdense que ahí en ese cinco prima es un fosfato, hay un fosfato. O sea, si la polimerasa estuviera aquí encima, ella aquí no puede extender. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué necesitamos entonces? Que este hidroxilo quede aquí pegadito. O sea, que dé la vuelta, que esto dé la vuelta se ubique acá, pero dando la vuelta. Y si él da la vuelta a canela, ¿ahí qué va a hacer? Este tres prima queda aquí y este cinco prima queda acá. ¿Sí? Entonces, si la polimerasa llega, ella ya puede extender aquí. Acuérdense que este es el cebador. ¿Sí? Si esta cadena es cinco prima tres prima, entonces la parental es tres prima cinco prima. ¿Me hago entender ahí? Es decir, la del papá, la azul. La azul sería tres prima cinco prima que es en la dirección real que estaría la cadena ahí. ¿Sí? Fíjense aquí en la terminal que tenemos aquí. Esta es la parental ya volteada. Termina en cinco prima. ¿Me siguen ahí? Aquí está en cinco prima. Entonces, como esto está volteado, el primer ya se ubica bien, queda en cinco prima, tres prima, para que a partir de él la cadena, la polimerasa pueda extender. Porque ella solamente sintetiza en dirección cinco tres prima. Y es lo que está pasando acá. Entonces, aquí se sintetiza el primer, le da la vuelta a canela, lo ubica acá. ¿Sí? Que es lo que ustedes están viendo en este punto. Acá. Y ella ya empieza a extender. Lo que ustedes están viendo en rojo es porque ya se sintetizó y ella sigue sintetizando hasta que llegue acá. ¿Es claro ahí? Caritas tristes, caritas felices. A mí lo que no me queda claro es cuando termina de sintetizar el fragmento de cazaque y que llega al extremo cinco prima del otro cebador, ¿vuelve? O sea, ¿la cadena se devuelve? Claro, porque es que acuérdate que la helicasa sigue abriendo. Pues no es que la cadena se devuelva, simplemente es que acá la abrazadera deslizante suelta, o sea, ya se abre como aquí, suelta y la helicasa sigue abriendo, entonces esto se sigue volteando, se sigue abriendo más espacio, ¿sí? Como que estuviera empujando una cuerda hacia este lado, en esta dirección. Listo, profe, listo, gracias. Eso es lo que pasa ahí, listo. ¿De quién me habló ahí? Julián González, profe. Julián. Ah, ya te había puesto puntito. ¿Listos, listos? Bien. Listo, ya. Muy bien. Ok. Entonces, aquí ya queda claro. Vamos entonces a avanzar. Esta es la parte un poquito compleja como para entender ese giro ahí que hace la polimerasa. Luego, ¿qué más tenemos? Entonces, ¿qué es lo que tenemos adicional? Pues en un replisoma generalmente lo que vamos a tener es, esto ya es en bacterias, aquí pues vamos a tener la pinza beta que sería la abrazadera deslizante que les decía ahorita, el PCNA, la polimerasa. Fíjense que aquí está la helicasa, aquí la cadena rezagada dando la vueltica para que el primer pues quede ubicado donde debe ser. La pinza, que este sí está en bacterias y es como una especie de soporte que van a tener las polimerasas para poder avanzar. Entonces, luego aquí vamos a tener esa comparación de los elementos que tenemos para la replicación en cuanto a eucariotas y prokariotas. Entonces, cuando nosotros hablamos de eucariotas, pues estamos viendo todas estas proteínas de las que hablábamos ahorita en la helicasa que va abriendo, la RPA, que en este caso no es la SSB, Single Star Binding Protein, sino que aquí es la RPA, la PCNA, que sería la abrazadera deslizante en eucariotas. Adicionalmente, estaríamos hablando de la polimerasa EPSI, lo que habíamos dicho pues está principalmente asociada con la síntesis continua de la cadena de la síntesis de la cadena nueva continua. Vamos a encontrar por acá la alfa que es la que está asociada principalmente con la rezagada, pero recuerden que esa cualquiera de las dos puede ser. Vemos la primasa que pues en este caso para la rezagada siempre tiene que estar la primasa y sintetice y sintetice primer con lo que vimos ahorita y vamos a ver ya el final de la replicación que ya vienen aquí unas moléculas que llamamos que son las endonucleasas. Estas endonucleasas son moléculas que van a retirar los primers. ¿Listo? Entonces una vez ya se termina con la continua esto ya queda check, pero con la rezagada cuando empieza el proceso de extensión o cuando ya se finaliza pues toda la polimerización va a llegar una endonucleasa que va a quitar los primers. ¿Sí? Se quitan los primers los evadores que son los de RNA y va a venir la polimerasa delta a llenar ese espacio y la ligasa 1 junto con la FN1 pues es también la que ayuda a hacer esa 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 ayuda a remover esos primers para que ellas puedan finalmente unirse continuamente pues para poder tener una cadena continua ya de ADN replicado. Entonces la idea es que acá lo que va a pasar es que al final de la replicación se retiran primers y se unen las cadenas que deben pues estar las cadenas continuas y no soy capaz de hacer una línea recta aquí. Bueno, pero ustedes ya me entienden. Es decir que todo esto va a quedar continuo pero tiene que haber un problema entonces es donde se retiren los primers y llegue la ligasa la ADN de ligasa perdón a llenar ese espacio que va a quedar esos bachecitos que van a quedar entre las dos moléculas. ¿Es claro hasta ahí? Sí, está. Listo. Vamos a ver otra cosa importante y es que también vamos a hablar de la topoisomerasa. La topoisomerasa es una proteína Dime. Yo tengo una duda la ligasa cuando es decir se retiran los cebadores pero la ligasa ¿cómo completa esos espacios que quedaron vacíos de los cebadores? La ligasa es una enzima que se encarga de hacer enlaces pospodiesters. ¿Sí? Ah, ya. Ella no es como la polimerasa que lee digamos el molde no, ella no lee el molde ella simplemente le dice como que pegue aquí y ella pega pero no me interesa a ella no le interesa saber a quién está pegando entonces la ligasa se utiliza mucho para hacer ingeniería genética por eso muchas veces lo que necesitas es unir un pedacito sin importar qué tiene ahí utilizas la ligasa pero si ya necesitas tener fidelidad en secuencia utilizas una polimerasa ¿listo? Vale, profe gracias Listo ¿dudas hasta esta parte muchachos como para saber que vamos avanzando con pies firmes? Profe tengo una dudita de una con respecto a la RFC o sea ellas son como las encargadas de quitar los primers si no yo no entiendo o sea ahí en la leyenda dice que el cargador de pinza deslizante lo que pasa es que este es el que va a permitir que pueda liberar la cadena para que llegue la FN1 y quite los primers quite los primers cebadores ¿sí me hago entender? Sí, profe sí lo entiendo Vale Listo Entonces avancemos por acá Vamos a hablar entonces de las topoizomeras Ustedes se dieron cuenta acá que cuando la helicasa está abriendo pues ella está ejerciendo una presión está haciendo gasto energético está rompiendo puentes de hidrógeno pero ella va hacia allá ¿cierto? Se va a mover hacia acá pero al mover entonces puede generar una torsión un estrés de torsión entonces genera estrés en la cadena de ADN y puede suceder que se empiece a romper la cadena pueden suceder estos dos panoramas pero ese estrés de torsión tiene que ser liberado y eso generalmente y aquí lo vamos a ver está ocurriendo sobre todo en la en la doble cadena de la horquilla de replicación ¿sí? está después en la horquilla ahí es donde ocurre ese estrés de torsión entonces ahí es donde vienen a actuar las topoisomerasa entonces lo que hace la topoisomerasa no es más que ayudar a quitar el estrés de torsión entonces al el ver o al ella sensar que hay un estrés de torsión que esto posiblemente se puede empezar a dañar entonces ella llega para poder liberar ese estrés ¿qué pasa? esto se haga de cuenta como los teléfonos yo no sé si ustedes alguna vez en la vida vieron esos teléfonos que tienen las cuerdas largas de teléfonos que se quedan como esos bucles que se unen que si tú lo dejas mucho rato y bueno se mueve la cuerdita genera este tipo de 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 bucle o de superenrollamiento eso es lo que pasa acá entonces vamos a tener dos tipos de topoisomerasas y esto pues creo que estaba en el video ¿no? las topoisomerasas entonces van a tener la topoisomerasa 1 va a tener la posibilidad va a permitirle a la cadena de ADN girar sobre sí misma para poder liberar el estrés de torsión entonces lo que hace la topoisomerasa pues es un enlace covalente temporal de alta energía corta aquí hace un ataque nucleofílico corta hace el enlace covalente temporal libera este pedacito de nucleotido o pues digamos de cadena no hay ahí un enlace fosfodiéster en ese paso y permite que el ADN gire sobre sí mismo al girar sobre sí mismo y liberar el estrés de torsión pues vuelve este hace el ataque nucleofílico aquí y se libera la topoisomerasa 1 y ya se libera el estrés de torsión ¿listo? creo que una pregunta si no llegase a suceder ese enlace o sea por cualquier motivo que la enzima no es capaz de hacerlo ¿se daña entonces todo el proceso de replicación? puede empezar a dañarse puede empezar a afectarse porque ya va a llegar a un punto donde la polimera la helicasa no va a poder abrir más la cadena y eso físicamente sí alteraría el proceso de avance de la replicación gracias profe Juan dale otra duda este la topoisomerasa digamos para liberar ese estrés de torsión digamos cuando se para estos enlaces fosfodiéster entre nucleótidos lo que puede eso puede hacer que digamos se pierda la forma helicoidal del ADN pues más que se pierda la forma helicoidal esperame repíteme la pregunta repíteme la pregunta o sea que si la acción de la topoisomerasa para evitar el estrés de torsión implica que la forma helicoidal del ADN se pierda no no necesariamente ah vale vale tenía esa confusión no no porque solamente una parte de la cadena la que está digamos girando sobre sí misma sobre su mismo eje y ahí ella actúa y luego ella la molécula al volverse a unir va a tener las mismas interacciones entonces ahí vuelve otras interacciones electrostáticas porque ahí no se está cambiando la composición de la cadena en cuanto a los nucleótidos ¿sí? entonces en ese sentido por eso no no vería que se afecte la pues la estructura helicoidal la otra topoisomerasa que tenemos es la topoisomerasa 2 pero la topoisomerasa 2 entonces ya se encarga de digamos en ADNs que son circulares por ejemplo cuando estemos hablando de la mitocondria o en la mitocondria o el cloroplasto ¿sí? la síntesis de esos nucleótidos de esas dos DNAs van a llegar a tener algo como esto ahora también puede suceder que en ese entramado en ese entrincado que hay allá con ese estrés de torsión se puedan generar ya les voy a mostrar este tipo de estructuras esto como así enredado sobre sí mismo que al final lo que toca es romper ambas cadenas para poder abrir y desenrollar entonces vamos a entender que esto que está acá es una doble hélice y esto es otra doble hélice ¿bien? pensémoslo así o sea veámoslo y entendámoslo como una molécula de ADN son dos moléculas de ADN y ya dobles unidas entre sí entonces la topoisomerasa 1 rompe una de las de las cadenas ¿sí? hace otra vez el ataque nucleofílico con el mismo principio del que hablamos ahora hace ataque nucleofílico corta abre y en ese momento entonces saca la cadena entonces si se fijan ahí hace el enlace covalente de alta energía en ese punto hace el análisis el ataque nucleofílico hace el enlace covalente con la topoisomerasa la abre la saca y cierra luego el espacio y libera entonces las dos cadenas de ADN ¿queda claro hasta ahí esta parte? bueno entonces ¿cuál sería la función de esta topoisomerasa? ¿cómo así? de esta o sea la primera era para liberar liberar el estrés de torsión de la cadena de ADN y esta también esta también porque al hacer tantos súper enrollamientos hay momentos donde queda la cadena tan intrincada que lo que necesitan es simplemente ir como rompiendo la cadena para poderla desenrollar más fácil y adicionalmente esta va a servir para cuando se haga la replicación de ADN mitocondrial de ADN bacteriano por ejemplo ¿sí? y se tengan que separar esas dos cadenas ¿vale? ese problema bueno muy bien vamos a avanzar por acá entonces aquí vamos a retomar una parte y es que como bueno por acá me están haciendo una pregunta y es que ¿cómo esa topoisomerasa sabe entre comillas que tiene que hacer el proceso de pues liberar la extorsión que tenemos ahí el estrés de torsión ahí es importante muchachos que recordemos que este proceso es altamente señalizado aquí estamos hablando de pues de la proteína individual que ella está haciendo ese proceso pero es importante que tengamos en cuenta que todo lo que se mueve en la célula es señalizada entonces para que ella haga ese estrés identifique el estrés de torsión y sepa entre comillas que tiene que liberarlo tiene que haber moléculas de reconocimiento que identifiquen el estrés de torsión que la activen a ella y vayan y caigan y hagan el proceso entonces es importante que tengamos en cuenta eso todo es un proceso de señalización dentro de la célula ¿listo? y no pasa nada aquí la idea es poder recordar y poder hacer esas conexiones ahí que para eso es que yo estoy con todo el tiempo tratando como de hacerles esa conexión ahí con los temas anteriores bien nosotros ya hemos dicho desde el principio dijimos que la replicación entonces ocurre en la interfase aquí están las diferentes fases de la interfase habíamos hablado de la G1 y aquí están algunas de las proteínas de reconocimiento de los complejos de reconocimiento del origen de replicación aquí están algunas cinesinas dependientes o cinasas dependientes que llegan a reconocer o atraer la helicasa con su cargador y que la posicionan dentro de la cadena ya que se va a replicar por acá también tenemos entonces ya la llegada de la primasa y la llegada de la polimerasa justo en la fase S de la replicación y en la fase G1 pues lo que se espera es que ya se haya hecho el proceso de replicación se haya finalizado y a partir de ahí pues ya se pueda iniciar la mitosis bien hasta ahí esa es como la parte de recorderis que quiero que quiero que tengamos bien presente luego llegamos al punto final de la replicación que ya es la replicación de los telómeros cuando hablamos de los telómeros aquí nosotros vamos a hablar de que son los extremos de esas de esos cromosomas es importante que nos demos cuenta acá que cuando hablamos de la cadena continua pues los telómeros muy fácilmente van a llegar hasta van a estar digamos replicados pero cuando hablamos de la cadena rezagada recordemos que siempre va a haber un pedacito que es este de acá a donde ya no ya la polimerasa no va a poder extender más es decir ya la helicasa no tiene para donde más abrir como para que este de la vuelta y se ubique debajo y entonces toda la extensión que toca tener de cadena de ADN como para que ella pueda posicionarse por acá debajo este primer ya no puede ser leído por una polimerasa bien entonces como este pedacito queda aquí prácticamente no se puede terminar la replicación y lo que ocurre es esto y como ya vimos en algún momento los telómeros son los extremos de los cromosomas y son los que protegen la información genética por lo tanto si nosotros si la célula permitiera que esto ocurriera esos telómeros se irían acortando y eso haría que la información se pueda alterar muy fácilmente se altere la información que se debe conservar y que está protegiendo y que es la función de los telómeros proteger esa información o sea a medida que se acortan los telómeros ustedes han escuchado que los telómeros están asociados con el envejecimiento y pues también con algunos tipos de cáncer entonces en este caso lo que hace la célula para evitar un acortamiento de los telómeros es principalmente alargar o sea ya es replicar el telómero en sí entonces teniendo en cuenta que nos queda este pedacito aquí sin material genético entonces lo que hace la telomerasa es una enzima que tiene dentro de su estructura una secuencia de ácidos nucleicos de ARN y esa secuencia de ARN va a funcionar como una especie de cebador o de iniciador entonces fíjense esto que estamos viendo acá es esto mismo entonces tengo el extremo tres prima alargado que es pues de la cadena continua y el extremo cinco prima pues cortico porque ahí es donde estaba el primer que no se pudo llenar o que no se pudo reconocer entonces los telómeros tienen una secuencia repetitiva conservada tt ggggg ¿sí? esa es la secuencia conservada de los telómeros entonces esta cadena esta secuencia de la telomerasa es complementaria a esa cadena de esos telómeros entonces ¿qué pasa? cuando queda este pedacito libre el telómero llega la telomerasa llega se ubica acá en el extremo y él no necesita ella no necesita primer como la DNA polimerasa para extender ella puede reconocer y extender inmediatamente entonces lo que ella hace es ubicarse aquí y extender un pedacito para darle como un espacio físico para que ella pueda luego ubicarse y que una DNA que funcione ella como un primer proporcionando el hidroxilo 3' ya ella funcionando como primer porque recuerden que esto es un RNA llega a la polimerasa y extiende en sentido contrario que es lo que está ocurriendo aquí se llena el espaciecito y ahí no ha pasado nada ¿listo? entonces eso es lo que tiene que ver con la replicación de los telómeros ¿cómo vamos hasta ahí? bien profe bien bastante bien listo entonces eso es lo que ocurre con el proceso de replicación eso es la replicación es muy sencillo digamos que tiene muchas cositas pues ahí como para para uno analizarle pero pues básicamente es eso aquí hay una comparación clara de los diferentes tipos de las diferencias entre cada una de las moléculas que van a estar allí en E. coli y en eucariotas para hacer la replicación entonces ahí nos muestran bien las diferencias que se tienen en el nombre porque pues ustedes están dando cuenta que todas están cada una tiene su representante pueden ser en eucariotas y en prokariotas y el proceso pues en sí el proceso de replicación es el mismo ¿listo? dudas muchachos bien aquí está la bibliografía de esta clase profe yo tengo una pregunta es que en los gráficos que aparecen en los libros algunos aparecen o sea no sé si es por la explicación o si es así entonces me sucede la duda sí antes de la replicación el ADN pierde su forma anicoidal o siempre está en su forma anicoidal el que se va a replicar durante la replicación sí la pierde porque es que ahí ya él tiene que abrirse en las dos cadenas ok o sea que antes de que se replique toda la cadena queda paralela por decirlo así pero toda la cadena no por ejemplo que la helicasa va avanzando a medida que va avanzando también la polimerasa es decir en la célula una secuencia de cadena sencilla libre nunca va a estar por mucho tiempo ahí en cadena sencilla no esto es reconocido inmediatamente como un un estado de alarma y de alerta para la célula la célula cada vez que identifique una secuencia de una sola cadena por mucho tiempo secuencia de ADN de una sola cadena por mucho tiempo libre inmediatamente va a reaccionar va a activar un sistema de reparación porque eso para ella es un error entonces en la polimera en la replicación las en la secuencia de la cadena se va abriendo a medida que se va replicando entonces no es que vaya a quedar toda la cadena ya abierta esperando a que llegue a que sea a que sea replicado sino que vamos a tener ya es un una interacción ahí con la helicasa o sea va a ir va llevándose por fases ¿me hago entender? ok o sea es que voy a hacer un dibujo para hacerme claro sí 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 súper es que en los en los libros pues aparece una parte que es que es así y pues acá está la única replicación ay bueno que hubo despegado entonces mi pregunta es si originalmente este ADN se o sea queda sin la forma helicoidal o es simplemente para explicar o sea si queda es así bueno enrolla no este que tú este que tú dices este sí es helicoidal ok sí es que esa era mi duda porque en los libros aparece como así pero pues me preguntaba si era más por explicación o si es que el ADN no eso sí es por explicación y es que de hecho ok sí es y ahí lo interesante también es es la lógica que planteas es que las cadenas que se separan pues ya ellos no están helicoidales pero precisamente en la medida que uno va haciendo esa presión hacia atrás y esas cadenas que están ahí unidas son helicoidales pues más estrés de torsión se da ¿sí o no? pero yo estoy empujando 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 entonces ahí por eso es que ocurre ese estrés de torsión fuerte fuerte entre las moléculas ok sí entendido listo muchas gracias Listo ¿dudas? listo vamos a hacer lo siguiente entonces en lo que queda de la clase entonces vamos a hacer unos grupos de trabajo y vamos a resolver un tallercito corto de apropiación de conceptos de replicación ¿listo? entonces voy a armar los grupos acá quiero sección de grupos entonces aquí somos somos 38 y 8 listo listo entonces voy a crear los grupos acá los voy a crear de manera automática ¿listo? ¿ustedes han hecho ya grupos dentro de Zoom? sí señora listo perfecto entonces lo que voy a hacer es compartirles alta al grupo al grupo de WhatsApp que tenemos el taller ¿listo? voy a compartirles ahí el taller para que sea fácil el trabajo ahora y en grupos ustedes van a discutir y van a armar las respuestas a esas preguntas van a armar van a ir respondiendo esas preguntas y en la próxima clase lo que vamos a hacer es socializarlas y vamos a discutirlas ¿listo? si alcanzamos yo creo que ahorita podríamos alcanzar en los últimos 15 minutos alcanzamos a socializar esa parte y si no lo hacemos en la próxima clase terminamos de hacer esa parte para empezar con transcripción la próxima clase vamos a trabajar ya en transcripción ¿listo? entonces ya creé los grupos voy a iniciar las sesiones ustedes pueden ingresar ahí me avisan cualquier cosa yo voy a estar aquí súper pendiente para poder entrar a las sesiones y hacer las explicaciones que sean necesarias ¿listo? entonces este taller pues está dirigido a poner un poco en práctica los conceptos que acabamos de adquirir y poder pues como avanzar en ese en ese en ese sentido ¿listo? entonces voy a iniciar la sesión para todos ¿sí? 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 Gracias.